Bienvenidos al ciclo especializado de formación, trabajo, salud y estrés organizado por la ARL Sura con el apoyo y la colaboración de PRAX, el Grupo de Investigación, Estrés y Salud y el Centro de Epidemiología Social. Para nosotros es un placer tenerlos en esta cuarta conferencia que hemos preparado para el día de hoy. Recuerden que el ciclo de formación especializado, trabajo, salud y estrés se compone de cuatro ejes temáticos, diez conferencias, nueve expertos de cuatro países y es equivalente a 15 horas de formación especializada. En este evento tenemos la fortuna de tener como participantes alrededor de 1.586 personas de 747 empresas correspondientes a 114 actividades económicas y esperamos que con el conocimiento que van a adquirir todos los asistentes a este ciclo de formación se impacte positivamente las condiciones de salud y de bienestar de alrededor de 626.388 trabajadores. Recuerde que usted puede participar con sus comentarios, sus ideas, reacciones a través de la opción de chat y si tiene alguna pregunta para el facilitador del día de hoy, el invitado del día de hoy, utilice la opción de preguntas y respuestas. Esta capacitación es en idioma original español, por lo tanto no tiene la necesidad de activar la opción de traducción en simultáneo. Durante el transcurso del evento, nuestra colega, la doctora Viviola Gómez, va a estar recibiendo a través del módulo de preguntas y respuestas de la aplicación Zoom las preguntas que ustedes tengan para en los últimos 30 minutos de la conferencia escalar estas inquietudes a nuestro invitado para que nos apoye a resolverlas. La asistencia va a ser tomada al final del evento. Hemos cambiado la metodología para que ustedes estén tranquilos. Siempre al final del evento ustedes van a poder encontrar el acceso a la asistencia mediante el chat y quien no pueda diligenciar la asistencia durante el evento va a poderlo hacer en la página de memorias y lo va a poder hacer durante los siguientes próximos días para que tengan toda la tranquilidad de estar concentrados exclusivamente en la capacitación. Y recuerden que todas las capacitaciones van a quedar disponibles en las páginas de memoria unas horas después de que haya finalizado el evento para que repita la conferencia si lo desea hacer u otras personas que usted se las quiera compartir también la pueda ver. No siendo más, le doy la bienvenida y le doy la palabra a nuestra colega, la doctora Viviola Gómez del Grupo Investigación, Estrés y Salud de la Universidad de Los Andes, líder de la propuesta pedagógica del ciclo Formación, Trabajo, Salud y Estrés, quien va a presentar el invitado del día de hoy. Bienvenida, Viviola. Gracias, Sebastián. Buenos días a todos. Es un placer para mí tener como invitado hoy al doctor Arturo Juárez García, mi colega y además, gracias a Dios, mi amigo. Arturo es profesor titular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, trabaja en este momento en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología. Arturo es psicólogo y doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México y lleva muchísimos años investigando y publicando sobre estos temas. Es una persona con unos intereses muy importantes en esta área, ha publicado libros, ha publicado artículos, ha sido reconocido por organizaciones internacionales como una persona que ha hecho un gran aporte al conocimiento en este tema en Latinoamérica en particular, pero también en general al conocimiento mundial sobre el tema. Arturo además ha trabajado con el gobierno mexicano tratando de colaborar en el diseño de una ley, entiendo Arturo, para regular la medición, la evaluación y la prevención de los factores psicosociales en el país. No sé si en algún momento tenga oportunidad de mencionarlo, algo muy breve al respecto, no creo que alcancemos hoy a esto, pero pues con esto quiero contarles que es una persona que tiene una amplia experiencia en el tema en general y en particular sobre el tema del cual nos va a hablar hoy, que es el tema del burnout. Arturo ha investigado, ha hecho trabajos con colegas de Latinoamérica que le permiten tener una amplia visión de qué pasa con este problema y cómo se está relacionando con las condiciones psicosociales de trabajo en nuestro subcontinente, pero en particular cuáles son algunas dificultades para evaluar y para intervenir con este tipo de problemas en los sitios de trabajo. Entonces, no siendo más, me da mucho gusto Arturo tenerte aquí y te doy la palabra para que nos compartas con este grupo de personas que están tan interesadas en este tema. Muchas gracias, muchas gracias Viviola, pues un agradecimiento profundo por la invitación a este tan importante evento. Quiero felicitarlos por esta plataforma, por seguir promoviendo la importancia de estos temas en nuestra región que tanta falta hace en Latinoamérica. Y bueno, pues sentirme muy honrado, ¿verdad? De estar participando con ustedes y en esta serie de conferencias con colegas tan importantes y que tanto han contribuido al tema en el mundo. Muchas gracias. A ti Arturo, muchísimas gracias. Arturo, si quieres ya puedes entonces compartir tu presentación. Yo ya he de compartir. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, sí, por favor, dale a proyectar. Muy bien, ahí está, perfecto. Muchísimas gracias Arturo. Al contrario, bueno, pues voy a platicarles sobre este tema tan importante que hoy por hoy pues ha sido uno de los temas más populares de riesgos psicosociales y que tienen que ver obviamente o están vinculados al tema del estrés laboral. Lleva por título síndrome de burnout, un mito moderno o un problema subestimado. Esta presentación es producto de una reflexión muy importante que hice sobre qué compartirles sabiendo que haya bastante en la literatura, bastante información en internet, en medios masivos de comunicación sobre el burnout como riesgo a la salud, el riesgo a la enfermedad en general. Y bueno, pensé que quizás debiera hacer algo diferente a lo que ya van a encontrar mucho en la información disponible en las redes sociales, en YouTube, y creo que algo que necesitamos es también un enfoque crítico para poder tener en justa medida un balance exacto de lo que hay del síndrome de burnout y en particular en nuestra región, en Latinoamérica. Eso más o menos es el enfoque que lleva esta presentación y terminaré con algunas reflexiones para la intervención, para la prevención de este problema. Bueno, les decía que es uno de los temas más populares. Actualmente hay hasta 19 diferentes denominaciones en español. Por eso decidí dejar el mismo concepto de burnout porque encontrarán muchas traducciones de tal manera que a veces ya no se sabe si se está hablando del mismo fenómeno de otro. Esa es una razón por la que dejé el mismo concepto para saber a qué nos estamos refiriendo. Definitivamente desde los ochentas es el tema más popular. Les decía, ahí encontrarán muchos artículos, ponencias, tesis y mucho en radio, televisión sobre este tema. En una idea que se pueden dar, simplemente googleen la palabra job burnout y les aparecerán más de 70 millones de documentos al respecto para que se den una idea. Bueno, ¿dónde comienza este tema? Pues aunque en novelas como Shakespeare ya encontrarán el uso de la palabra burnout, realmente desde el campo laboral como fenómeno psicológico que implica un riesgo, pues el primer estudio se logró ubicar por ahí de 1953 con Schwartz que estudia el caso de Miss Jones, una enfermera. Ese fue el, parece el más antiguo estudio que se logró ubicar y bueno, ahí van a encontrar algunos otros, pero definitivamente el parteaguas llega por ahí del año 1981 con Christina Maslach, investigadora de la Universidad de California en Berkeley, bueno, recientemente ya jubilada, pero ya empezó muy interesada en un fenómeno psicológico que encontró en organizaciones de servicio humano, es decir, aquellas personas que trabajan con otras personas, que dan servicio a otras personas. Y lo que ya encontraba es que en estas personas había una especie de trato frío, de deshumanización, de desvinculación emocional con el otro, pero que este fenómeno también era parte como de una forma de autodefensa, ¿no? Nosotros decimos de no engancharse psicológicamente con el paciente, con el estudiante, de tal manera que podamos seguir adelante. Entonces ella investiga este fenómeno y en sus entrevistas encuentra que este estado psicológico, los mismos participantes que ella estudiaba lo referían como burnout. De ahí ella decide dejar el mismo concepto y el mismo nombre de burnout, porque las mismas personas lo reportaban. Hace alusión a esta cuestión de cuando una llama se apaga, ¿no? Una llama se consume. Entonces como sentirse consumido, en donde una vez hubo fuego, pues ahora hay agotamiento de energía. Esa fue más o menos la analogía que ella hace. Y esto nos remonta entonces precisamente a los estudios de estrés. Y ya el padre, el famoso padre del estrés, que fue un médico austriaco llamado Hans Selje, pues él documentó y generó un modelo para tratar de entender la respuesta de estrés, que es una respuesta inespecífica ante exigencias y ante demandas que el cuerpo tiene y que no logra superar. Y el modelo, vean, tiene tres fases muy claras. Primero hay un estímulo estresor que genera una respuesta de alarma. Una segunda etapa de resistencia. Y cuando el estresor sigue siendo por intensidad o por frecuencia muy presente, es crónico, pues llega una tercera etapa que es el agotamiento. Se acaban esos recursos para afrontar esa demanda y entonces llega el agotamiento. Ojo que este modelo es un modelo creado en el campo fisiológico, en un enfoque biológico. Pero más o menos la tendencia es similar desde el punto de vista psicológico. La gente tiene una primera etapa de alertamiento, una etapa de resistencia, y cuando este estresor es crónico, es continuo, pues llega una sensación de agotamiento, donde se acaban los recursos para afrontar esas exigencias que ese estresor tiene y la gente empieza a sentirse agotada. Este proceso que coincide con la lógica del burnout, de hecho también se confirma y se adiciona con unas características que a una revisión de la literatura 35 años después, Schaufeli, Leiter y la misma Maslach revisan y concluyen que hablando de la definición, parece que en general hay un acuerdo que tiene cinco características este fenómeno. Primero, que predominan síntomas disfóricos, es decir, ahí es una cuestión negativa, esto hay que subrayarlo porque hay gente que dice que el burnout puede ser positivo, que el cansancio puede ser algo bueno, pero es que no estamos hablando de un cansancio físico, ese es el segundo elemento, es algo psíquico. Tercer punto, es un fenómeno que es laboral, o sea, no aplica a otras esferas, aunque ahora se estudia, por ejemplo, el burnout en estudiantes, realmente este modelo ha surgido en el campo de lo laboral y ahí es donde más gente coincida. Y otro punto muy importante es que sus síntomas se observan en individuos normales, o sea, no es una patología, es una alteración psicosocial, pero no es una enfermedad. Y el último punto es que, bueno, pues hay un decremento en la efectividad y el desempeño de la gente, hay un acuerdo generalizado en eso. De hecho, la OMS, a partir de, muy recientemente, vean, en el 2019, incluye al burnout, aunque debo aclarar, no como una enfermedad, lo incluye, perdón, como factores que influyen en la salud, como un fenómeno ocupacional, pero no una enfermedad. Y en coincidencia, el modelo de Maslach, habla básicamente de un síndrome que tiene tres síntomas. Uno, sentimientos de deterioro de energía o de agotamiento si la gente se siente cansada, pero es un cansancio crónico, no es un cansancio que se repone solo con dormir o descansar un día o el fin de semana. No, no hay recuperación, es un cansancio crónico. Número dos, hay un distanciamiento mental del trabajo que se caracteriza por sentimientos negativos y de indiferencia, puede ser hacia las personas con las que se trabaja o hacia el trabajo mismo, ya hay una actitud negativa, ya no hay esta disposición, este compromiso para trabajar, al contrario, hay rechazo. Y por último, una sensación de eficacia reducida, es decir, que la gente se siente también que ya no está haciendo bien su trabajo, no le motiva, no le interesa. Es un fenómeno, decíamos, del contexto laboral y así lo reconoce también la OMS. La forma más frecuente para evaluarlo, pues es a través de una lógica de tamizaje, es decir, de explorar estos síntomas a través de un autoinforme y se utilizan cuestionarios, test, frecuentemente para evaluarlo. Y definitivamente, de todas las opciones disponibles que ustedes van a encontrar, el más popular es el Maslac Pornhaut Inventory o el MBI, que es el instrumento más famoso, que pues realmente se habla de que hasta el 90% de la investigación del burnout se ha hecho con este instrumento. O sea, a grado tal que hablar de burnout es hablar de este instrumento, ¿no? Esa es una realidad y eso tiene ventajas y desventajas que voy a hablar más adelante. Hasta hoy, pues se ha demostrado que el burnout está asociado con distintos aspectos de los trabajadores, tanto a nivel emocional, actitudinal, cognitivo, psicosomático y también, y también subrayo, a nivel organizacional. Claro, hay bajo desempeño, rotación de personal, hay más incapacidades en quienes sufren burnout, más accidentes y más ausentismo. Esto se ha documentado extensamente. Ustedes pueden encontrar cientos, miles de estudios ya sobre este tema. Y bueno, esto es solo algún ejemplo de variables que ustedes van a encontrar y en donde radica la importancia y la popularidad que este tema ha alcanzado. Pero entrando un poco a la parte crítica que les hablaba al principio, no todo ha sido un lecho de rosas en el tema de burnout. También han emergido polémicas a grado tal que actualmente hay un debate muy fuerte en el tema entre científicos en el mundo que ahorita les voy a platicar. Y es importante también, creo yo, hablar de ello. Nosotros en esta reflexión desde Latinoamérica, pues varios investigadores sí nos preguntamos, bueno, y sabemos que en países desarrollados ya hay mucha investigación, se ha dado respuesta a varias preguntas, pero acá ¿qué pasará? ¿Cómo estará la prevalencia en los niveles de burnout? ¿Serán igual? ¿Serán diferentes? ¿Qué ocupaciones o sectores son más vulnerables? ¿Qué factores se asocian a la presencia de este síndrome? ¿Son los mismos que en países desarrollados? ¿Cuántos y qué tipos de estudios se han hecho aquí en Latinoamérica? ¿Cuál es el alcance y la calidad que tienen los mismos a la fecha? De tal manera de poder responder a esta pregunta, ¿es el burnout una moda exagerada o es un problema subestimado? Varios investigadores a través de revisiones sistemáticas han tratado de contestar esta pregunta. Debo decirles que rápidamente, entre paréntesis, a nivel científico, pues hay distintos niveles de calidad, digamos, que puede tener una evidencia. De ahí viene el modelo de medicina basado en la evidencia, que va desde la opinión de un experto, cuando un experto opina, eso puede ser ya algún tipo de evidencia, de importancia, de validez que puede tener el fenómeno que se estudia. Hasta lo más importante, que son las revisiones sistemáticas. Noten que en segundo lugar están los ensayos clínicos aleatorios, que serían como los estudios de intervención. O sea, aquellos estudios que se realizan para probar una medida, para probar una, pues digamos, una forma de resolver ese problema y probar su eficacia. Esos son, pues, los dos más importantes niveles de evidencia científica que nos permiten confirmar si algo es relevante, si algo es importante, si una medida sirve o no. Y gracias a este modelo, pues el avance científico de salud es tan importante como el que hemos alcanzado hoy con la vacuna COVID, ¿no? En un tiempo récord se generó una vacuna gracias a una plataforma y un método basado en este tipo de cosas. Bueno, un poco y rápidamente, el balance de, en Latinoamérica, pues en cantidad de estudios, Brasil, México y Colombia, de hecho han liderado la producción científica. En todo se confirma que la tendencia es creciente. Algo importante a notar es que el 60% de la investigación se ha hecho en profesionales de la salud, es decir, en personal médico, enfermeras, etcétera, etcétera, y de educación, es decir, en profesores. O sea, está mucho más cargado a estos grupos. Y bueno, aunque si hay estudios por ahí en otro tipo, son menores, son menores. Esto también es relevante porque quizás la generalización no deba de ser tan amplia. Y bueno, en todos ellos decían se utiliza el instrumento MBI. A manera de, igual de resumen, nosotros fíjense que en estas revisiones sistemáticas, quienes nos hemos dedicado a esto en Latinoamérica, pues hemos visto en general que la calidad de la investigación todavía tiene áreas de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, estudios longitudinales que nos permiten identificar si realmente algo es causa y efecto. Ya en las conferencias anteriores han estado ustedes escuchando hablar de estos estudios prospectivos con grandes muestras que permiten hacer estas afirmaciones epidemiológicas con gran evidencia, ¿no? Con gran fuerza. Pues realmente en el tema de burnout, sobre todo en nuestros países, son débiles. Vean, esto en México, en Perú igual, pocos estudios que comprueban la validez de las medidas que se utilizan en revistas indiciadas, que es donde pues hay un estándar importante, hay pocas investigaciones, muy pocos estudios de intervención. De tal manera que el nivel máximo de medicina basada en la evidencia es débil. Esto sucede en varios países latinoamericanos y, bueno, miren, esta es otra cuestión muy importante que quiero platicarles. Específicamente en el instrumento MBI, las opciones de respuesta que ustedes van a encontrar van desde cero. ¿Qué tanto tienes este síntoma, por ejemplo, de cansancio, de agotamiento? Va desde cero, nunca, hasta seis diariamente. Entonces, en algunos estudios que tuvieron un poco mejor calidad en este estudio que hicimos en México, encontramos, por ejemplo, que el promedio, ¿no? La media ponderada de todos ellos está alrededor de dos, que significaría una vez al mes o menos. Esa es la frecuencia con la que la gente siente este síntoma. Igual en el caso de despersonalización o indiferencia en realización personal, que es una variable positiva que, por cierto, se tiene que recodificar, pues también sale que la gente tiene realización, o sea, no tiene falta de realización. En resumen, creemos que decir que alguien tiene un síntoma de agotamiento una vez al mes o menos pudiera estar lejos de poder representar un problema de salud pública, ¿no? Y lo dejamos todavía como pregunta porque hay que seguir investigando. El asunto es que la frecuencia es mucho más baja de la que creemos, por lo menos en nuestros países. Otro problema relevante es que los criterios para determinar un caso de burnout son muy diferentes. En la investigación, unos autores utilizan unos puntos de corte, otros autores utilizan otros criterios para definir lo que es un caso, lo que no permite tener una homogeneidad, ¿no? Alguien dice, bueno, si contesta a dos ítems que lo percibe, no sé, frecuentemente eso es burnout, pero otros dicen, aunque diga que lo perciba una vez a la semana, eso también es burnout. Entonces, esos criterios no permiten tener una medida homogénea. Entonces, el criterio varía mucho. Les decía, esto se repite, ustedes van a encontrar muchas revisiones sistemáticas en la literatura, ha habido simposios, el último en Perú, dedicado exclusivamente a este tema y entre investigadores latinos coincidimos en que en Latinoamérica hace falta mejorar la calidad de la investigación, ¿por qué? Pues aquí en el balance pues ni siquiera podemos establecer prevalencias. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, ya ha habido notas en los medios masivos de comunicación que dicen, 70% de los médicos tienen burnout, pero ese 70% puede deberse a que el investigador que hizo ese estudio tiene un criterio muy diferente al que hicieron otros investigadores que nada más encontraron 2% o 0% de casos. eso es un problema a diferencia del, por ejemplo, modelo demanda-control o el modelo esforzo-recompensa que ustedes vieron hay puntos de corte que han sido utilizados en todos lados y que ha habido una metodología muy homogénea aquí no la ha habido entonces van a encontrar desde 0% de prevalencia hasta estudios del 90% y bueno, otra es que les decía como se ha estudiado más en profesionales de la salud y de la educación y en ciertas regiones de cada país pues queda todavía pendiente que tanto de esto se puede generalizar a otras ocupaciones y a otras regiones ya les hablé también de la limitación de los instrumentos no se calcula la validez la confiabilidad eso genera dudas y aunque se han encontrado en Latinoamérica muchos estudios que el burnout se asocia a factores similares a los que se encuentran en otros países desarrollados por ejemplo que la carga de trabajo ¿no? las demandas psicológicas son un predictor de burnout o que la falta de apoyo de los compañeros de apoyo del jefe también son predictores de burnout hace falta también mejorar los diseños aquí son escasos también los estudios de intervención entonces bueno esto contrasta con la popularidad del concepto que tienen en nuestra región el burnout ¿no? uno esperaría que hay más investigación y de mejor calidad pero creo que es una influencia que ha habido más de países desarrollados y bueno hay otras otras cosas ustedes pueden encontrar una entrevista en español que dice la doctora Cristina Maslach en línea ahí en Google pueden encontrar esta entrevista miren una pregunta muy importante que rescato esta entrevista que yo le hice es doctor hay muchas personas se preguntan si existe una teoría que respalde al síndrome de burnout porque se generó como muy basado en la investigación se crean instrumentos pero hay como una teoría que preocupa mucho a los académicos ¿no? y ella contestó no creo que haya alguna seguimos trabajando en eso y esto desde el punto de vista científico también es criticado ¿no? cuando se generan hay demasiado pragmatismo y no hay una una lógica que subyace los fenómenos que tratamos de resolver otra cosa también relevante en este tema quiero decirles un estudio de los más antiguos que hay en Latinoamérica que fue en 1995 con la doctora Pines y la doctora Gendelman encontraron algo muy interesante que pueda haber diferencias culturales y hacían un estudio cualitativo donde concluyan que es importante entender y tratar al burnout de manera diferente en trabajadoras norteamericanas esto fue en obreras que en mexicanas porque parece que había diferencias culturales esto también no hay que perderlo de vista porque necesitamos siempre adaptar validar modelos que son aplicados en contextos de países desarrollados donde la cultura las creencias la práctica los hábitos de los trabajadores en Latinoamérica son diferentes y esta es una variable que tenemos que considerar miren aquí les voy a dar un ejemplo en temas de significado por ejemplo la variable de despersonalización o cynicism que también se ha utilizado en burnout en inglés se ha traducido al español como cinismo pero si ustedes revisan en el diccionario y un poco hacen un análisis de significado encontrar que el cynicism en inglés tiene una denota más como una cuestión de individualismo de indiferencia ¿no? de indiferencia a otro preocupado por mí más que hacia afuera hacia adentro hacia la tarea que yo hago mientras que el cinismo en español se entiende más como una desvergüenza como obscenidad descarada que es diferente cualitativamente es diferente de tal manera que aunque en España se ha traducido como cinismo nosotros consideramos que debe ser indiferencia la traducción más apropiada otro ejemplo sentirse burnout en España lo han traducido como sentirse quemado por el trabajo o estar quemado por el trabajo y muchos instrumentos traducidos al español incluyen esta palabra quemado por el trabajo voy a platicar que experiencia propia aplicando cuestiones a obreros mexicanos por ejemplo me he encontrado frecuentemente cuando se aplicaba al inicio antes de la adaptación de este instrumento que el obrero preguntaba oiga que entiendo por esto de me siento quemado en el trabajo y yo les respondía dígame usted que entiende por eso y la respuesta que recibí en el 90% de los casos fue es que sentirme quemado por el trabajo siento que se refiere a que tengo mala fama decían tengo como mala fama en el trabajo eso es estar quemado entonces rápidamente notamos que no solo había una diferencia en cosas de significado y culturales de países con habla inglesa sino que incluso en el mismo español también había diferencias con español entonces estos datos a nivel cultural son importantes y bueno otras críticas que hay en el burnout es que muchos lo consideran una moda que el MBI por ejemplo es un es un instrumento un cuestionario que tiene derechos de uso son propiedad de una editorial y que por lo tanto utilizarlo hay que pagar estos muchos hablan de pues los fines comerciales que hay detrás de esto y bueno hay muchas críticas pero bueno aquí la opción es no utilizar solo el MBI hay bastantes gratuitas que se pueden utilizar y que están también disponibles y bueno cierro para esta parte de las críticas con un debate actual que algunos investigadores grupos fuertes en varios países han estado señalando del burnout ellos dicen que el burnout no existe que el burnout es lo mismo que la depresión y que se está confundiendo y al no haber un sentido epidemiológico y una nosología poco clara pues hay que abandonar el tema de burnout y concentrarnos en todo caso más en el estudio de la depresión estos autores observan que pues no queda claro esto lo que es un caso de burnout que no existe correspondencia entre lo que es el burnout y cómo se mide que los síntomas no son nada más del trabajo que puede ser de otras cosas y entonces eso le da falta de claridad y que no hay suficiente evidencia de que el burnout es diferente a la depresión decía esas las principales críticas de estos autores que han estado haciendo mucho ruido y hay un debate que continúa hasta la fecha hasta aquí entonces esto nos lleva a la pregunta el burnout entonces no existe no merece alguna atención bueno pues aquí tratando de hacer este justo balance nosotros de hecho hemos escrito un grupo investigadores y yo sobre todo desde Latinoamérica hemos escrito una carta al editor también participando en este debate señalando que no estamos muy de acuerdo con estas observaciones de entrada sí el burnout es un fenómeno que ocurre exclusivamente por el trabajo tal es el caso que cualquier instrumento del MBI ustedes van a encontrar que el 90 o 95% de las preguntas hace referencia a palabras como trabajo trabajando laboral puesto no se puede entender el burnout sin el trabajo porque es medido así siempre entre sus principales predictores laborales están siempre este de este de este aspecto de este fenómeno de este entorno laboral por ejemplo la carga de trabajo la supervisión estricta o ya vieron ustedes los modelos la falta de control la falta de recompensa son los principales predictores y creemos que el llamar caso de burnout también implica una medicalización del fenómeno o sea cuando hablamos de un diagnóstico de un caso hacemos alusión a algo médico pero el burnout no es una enfermedad y tampoco es una depresión porque miren ya hay varios estudios que demuestran que la sintomatología cualitativamente es diferente que los mecanismos neuroendócrinos también parece que son diferentes la personalidad también se asocia diferente con la depresión que con el burnout hay diferentes mecanismos de regulación genética e incluso los patrones de respuesta electroencefalográfica en pacientes con burnout y con depresión también son diferentes entonces no creemos que sea lo mismo y si necesitan una atención diferenciada también creemos que ellos critican el instrumento bueno critican el burnout desde el instrumento pero nosotros en la carta dijimos confunden la espada con la mano el MBI que es el instrumento no es el burnout el MBI es solo una medida para tener indicadores de ese fenómeno y bueno se ha encontrado que dependiendo del instrumento que utilices los resultados también pueden ser diferentes por eso es tan importante analizar la validez y la confiabilidad de los instrumentos que utilizamos tengan mucho pendiente con eso y de preferencia instrumentos que hayan sido adaptados en la propia cultura por ejemplo aquí hay medidas ya que se han desarrollado el CSQT el MEDO que son instrumentos propios de culturas hispanas es una una gran recomendación o si van a utilizar otro instrumento que se ha validado como es el caso del esfuerzo recompensa que ya escucharon y de demanda control que si tienen estudios de validez en población latina la doctora Viviola seguro les hablará de sus investigaciones al respecto y bueno la mala calidad de la investigación pues tampoco es el burnout no se puede generalizar si les interesa el MBI la versión GS nosotros la hemos podido validar parece que funciona menos les decía más que el instrumento hay que verificar su validez no pierdan de vista eso y bueno es innegable a pesar de todas estas críticas que he señalado van a encontrar innumerables investigaciones en países desarrollados sobre todo de cómo el burnout se relaciona a muchos indicadores fisiológicos psicológicos sociales que tienen que ver con pues el funcionamiento la salud y la calidad de vida de las personas aquí solamente les comenté algunos pero para que se den cuenta de la magnitud del impacto que el burnout puede tener imagínense se ha encontrado que las personas por ejemplo las enfermeras que padecen de burnout el promedio de días de sus pacientes para recuperarse es mucho más largo en días que las enfermeras que no tienen burnout esto qué implicaciones tiene imagínense también en términos de costos de inversión de sufrimiento para pacientes para enfermeras las implicaciones en cadena son a veces inmensurables y son variadas esto creo que no está a discusión y miren en términos del enfoque preventivo el burnout es muy importante por ejemplo encontré estos datos en Colombia que de pago por prestaciones económicas y asistenciales el 2.3 tiene que ver con trastornos mentales y del comportamiento y en pagos por prestaciones de enfermedades mentales el 49.7 tiene que ver con ansiedad ojo porque la ansiedad presenta correlaciones muy altas muy altas con el burnout 14% trastornos mixtos de la conducta y las emociones que también están relacionadas con el burnout y el 13% de estrés grave y trastornos de adaptación que estos trastornos en sintomatología son muy parecidos al burnout y por lo tanto sus correlaciones muy altas según un estudio de Pinto y colaboradores se gastan 400 mil millones de pesos colombianos al año de carga económica por depresión esto es muy importante porque entonces estamos hablando también de consecuencias económicas por salud mental entonces ¿qué es relevante aquí? la prevención y aquí es donde entra el burnout porque vean el burnout en algo que yo he llamado el semáforo naranja del burnout vean el proceso que puede empezar cuando la gente pues tiene una adaptación saludable que es la luz verde pasa a una etapa dos que es la luz amarilla cuando ya hay estrés negativo es decir exposiciones a estos factores de riesgo psicosocial como lo que ya vieron en presentaciones previas alto desequilibrio esfuerzo recompensa altas demandas y bajo control ya hay una exposición la luz naranja es un efecto de varios que tiene esta exposición que implica igual un siguiente nivel de prevención que en el que todavía estamos a nivel de salud mental todavía estamos en tiempo de poder revertir algún daño que ya existe y obviamente la luz roja es cuando ya existe el trastorno mental ¿cuál es la diferencia del burnout al trastorno mental? de entrada que la reversibilidad es muchísimo más rápida un trastorno mental requiere tratamientos prolongados a veces ya de orden farmacológico mientras que el burnout se ha demostrado que es reversible con más rapidez y no necesita tratamientos farmacológicos entonces en esa medida es como una luz naranja en el proceso salud de enfermedad mental y debe entenderse entonces como una alteración que medía el estrés y los trastornos mentales es el puente por lo tanto es necesario desmedicalizarlo desde si en esta visión de médica en la que se intenta forzar o se intenta equiparar a la depresión porque es algo diferente es una alteración psicosocial que podemos revertir más rápidamente en términos de teoría miren hay un modelo de bienestar psicológico que nos puede ayudar mucho para entenderlo mejor es un modelo antiguo y creo que puede ser como la teoría madre que arropa el burnout ante la deficiencia que les decía que los mismos creadores del burnout han reconocido pero miren esta teoría es muy completa es de las que más nosotros también seguimos utilizando la investigación que tiene que ver con la combinación de dos ejes o sea el estado de bienestar psicológico se puede entender por la combinación de dos ejes que tanta activación que tanta energía está percibiendo está experimentando la persona junto con que tanto placer o agradabilidad también está experimentando entonces cuando estamos en una situación en la que la gente está experimentando algo desagradable algo que no es placentero y tiene un bajo nivel de energía o de activación ahí estamos hablando del burnout experiencia emocional negativa combinada con una energía reducida pero vean para entender el modelo completo no perdemos de ver perder de vista su opuesto que es el engagement que esto merecería otra presentación pero que también es un contrapuesto en este modelo que tenemos que entender que es cuando la gente siente energía que por cierto es un fenómeno muy común también la gente reporta la gente reporta que siente energía y reporta mucho placer mucho mucha este una sensación positiva de su trabajo de dedicarse a él está absorto está inmerso en su trabajo y lo está disfrutando estos son como los dos opuestos en la combinación de estos ejes y obviamente el engagement pues es un estado psicológico que es superior a la satisfacción porque implica activación puede haber alguien satisfecho que no es productivo pero alguien que tiene engagement está satisfecho y es productivo y obviamente está el caso del estrés en donde hay alertamiento por esta activación elevada pero es una experiencia negativa entonces vean el modelo encaja muy bien y es una forma de entender los estados psicológicos a través del placer y la activación bueno para ir cerrando mi presentación no quisiera dejarle de lado el tema del COVID-19 en particular en Colombia ya algunos investigadores pues han dicho que en esta transición al home office que ha sido mundial al teletrabajo en particular en Colombia entre 20 y 30% se ha estimado de trabajadores que han cambiado esta modalidad del home office esto tiene implicaciones importantes porque de hecho se habla de que una buena parte de las empresas y de los trabajadores desean continuar con esta modalidad noten que eso va a implicar cambios en la exposición psicosocial nuevos factores que van a incorporarse o se están incorporando ya que este van a cobrar mayor relevancia por ejemplo el equilibrio trabajo familia no va a ser ahora un predictor de burnout muy importante y bueno esto ya de hecho se está encontrando que quienes están transitando a esta modalidad también están presentando mayor agotamiento emocional lo que también obviamente se presenta en personal de salud a ser la primera fuerza de enfrentamiento de esta pandemia y también en gente del área de la educación la formación docente con nuestras nuevas modalidades para formar a los estudiantes también ha sido muy desgastante hay un estudio latinoamericano que estamos haciendo por cierto interesados gente de hospitales pues les hacemos la invitación hasta ahorita haciendo un corte que ya basta por salir esta primera publicación pues vean encontramos predictores de burnout en personal hospitalario de múltiples categorías psicosociales en particular estamos encontrando que el miedo de contagio no solo no solo el propio sino también el miedo de que los familiares se contagian son de los estresores que más burnout están generando a la gente y también un factor protector clave es el apoyo de los superiores y claro todo lo que hay detrás de la carga de trabajo o las demandas psicológicas a un nivel muy específico los hemos encontrado por ejemplo el tener más pacientes que atender el ya tener muchas semanas de atención de pacientes COVID también está siendo predictor y noten también el presentar síntomas de COVID el padecer una enfermedad crónica o perder algún familiar y amigo cercano o compañero a causa de COVID son variables que están teniendo prevalencias relevantes y sobre todo relaciones importantes con el burnout esta lo hicimos a través de una metodología mixta muy interesante con preguntas abiertas pero nos está dando vean ya a nivel específico que puede suceder también yo siempre lo sugiero en los centros de trabajo explorar adicionalmente a los instrumentos estandarizados estresores muy específicos que puede haber en su empresa y que no hay en otra y bueno el burnout va a ser esta luz naranja en el semáforo que nos va a estar diciendo si hay algo más o no y para pasar al tema más importante quizás ya del cierre de esta presentación pues obviamente hay que hablar de la intervención ¿qué podemos hacer para prevenir el burnout? bueno nosotros tenemos en México un personaje muy famoso ¿no? que es Calimán es alguien que a través de la mente resolvía todos los problemas y podía superarse como persona y ser un héroe bueno esto nos ha llevado también esta lógica a recordar que hay una creciente y abundante oferta de servicios para disminuir el estrés de burnout en esta lógica con un enfoque muy individual ¿no? de pues hay que meditar hay que aprender a relajarse hay que usar la inteligencia emocional hay que ser resilientes y ahí está la clave para vencer los factores de riesgo psicosocial y el burnout y bueno ya otros colegas lo han compartido en estas conferencias aunque eso es importante y puede puede ayudar nosotros hemos estado recomendando pues no ver solo una hoja del problema ¿no? sino ver no el árbol incluso el bosque de manera completa ¿no? Karace que en su presentación hacía muy bien alusión a esto cuando hay una mirada muy específica muy reducida del problema sino hay que ver el bosque completo y bueno parte de esto es entender la metodología de diagnóstico y de intervención en una mano ¿no? es decir no puede haber una buena intervención efectiva sino hay también un buen diagnóstico de tal manera que las intervenciones sean focalizadas yo me he encontrado también como colaborador en muchas empresas aquí en México que muchas de ellas hacen estos diagnósticos evaluando factores de riesgo psicosocial pero la medida de intervención es un curso de meditación o de relajación entonces yo veo ahí una incoherencia en la medida adoptada y el diagnóstico que se hizo porque es como si un médico a través de pruebas de gabinete diagnóstico encuentra la enfermedad no sé de cáncer y da un paracetamol no hay coherencia entre la medida de intervención y el diagnóstico que se hizo y en analogía lo que sucede en las organizaciones frecuentemente es eso no se atienden las causas de raíz sino solo se atienden los síntomas antes de COVID ustedes van a encontrar una literatura extensa sobre los principales predictores de burnout y van a encontrar varios de estos la carga de trabajo la escasa autonomía utilización de habilidades la ausencia de apoyo social la supervisión estricta de los jefes interacciones sociales no armoniosas muy hostiles sistemas de recompensa inadecuados falta de reconocimiento etcétera etcétera bueno pues que creen todo esto nos lleva a confirmar lo que ya se ha venido platicando en esta serie de conferencias el modelo demanda control y esfuerzo recompensa recuperan muy bien estos predictores psicosociales que confirman pues digamos el semáforo también desde la prevención primaria desde la exposición entonces en un mapa auténtico de riesgo no olviden que hay que irnos al origen y aquí de hecho van a encontrar en Twitter donde tengo una cuenta una de las fotografías que ha cobrado popularidad y es un muro no sé si alcanzan un muro una fotografía de un muro que estructuralmente se ve muy dañado y tiene un diurex tiene diurex ahí como para tratar de contenerlo y aquí le puse como cuando tienes problemas graves por factor de riesgo psicosocial en el trabajo y contratas a un coach experto en meditación para solucionarlo en exposiciones conferencias anteriores hablaban de la falta de atención a aspectos estructurales y nada mejor que esta imagen para demostrarlo miren de hecho hay también bastante evidencia científica al respecto solo por mostrarles una este un estudio un estudio un meta análisis que son estudios de estudios estudios de estudios de intervención para encontrar en la parte A de los estudios son estudios que hicieron intervenciones organizacionales y en la parte de abajo B estudios individuales por estudios organizacionales nos referimos a donde hicieron estos cambios estructurales aseguraron un mejor diseño del trabajo cargas de trabajo mejor repartidas que el trabajador tuviera esta posibilidad de autonomía de participar sistemas de recompensa adecuados mejoras de liderazgo es decir estas cosas más estructurales y por intervenciones individuales nos referimos a mindfulness relajación meditación todas estas prácticas muy muy centradas en el individuo que se encuentran en estos estudios miren ustedes pueden ver claramente cuando las cuadras se mueven hacia el lado izquierdo quiere decir que es a favor de la intervención al lado derecho se mueven en contra de la intervención entonces van a encontrar que cuando son estudios organizacionales todos son a favor cuando son estudios individuales algunos algunos hubo resultados contradictorios y este patrón también es usual y vean ya la digamos el efecto ponderado de lo que se consigue con las intervenciones organizacionales y las individuales es mayor no quiere decir vean que las individuales no tienen un efecto si existe pero es menor pero algo muy importante que viene aquí del lado izquierdo se encontró que las organizacionales tienen una sustentabilidad o sostenibilidad o sea los efectos duran más de 12 meses por lo menos un año pero pueden durar más los efectos mientras que las intervenciones individuales duraron menos de 6 meses algunos estudios hablan de que los 3 2 semanas después la gente volvió a sentirse igual y esto es obvio porque el mindfulness atiende los síntomas no la fuente del problema esto es para reforzar y bueno ya hay digo van a seguir hablando de intervención otros colegas en otras presentaciones seguramente ahondarán en esto los niveles de intervención nosotros hablamos de 4 estas individuales que no dejan de ser importantes pero el problema es cuando únicamente se hacen esa a nivel grupal que son terapias grupales grupos de reflexión también se hablará de investigación acción participativa más adelante al nivel institucional que son estos cambios organizacionales y el nivel macro o social que es la normativa para nosotros algo importante en esto también ha sido muy importante es la alineación estratégica que estos niveles tienen que tener a la misión de la organización miren la diferencia entre una intervención exitosa de una que no lo es tiene que ver con la esta alineación de una intervención de burnout que puede parecer menor a una misión estratégica de una empresa hay empresas que tienen distintos niveles de madurez para introducir el tema de factores de riesgo psicosocial y hay que empezar entonces por ahí si no hay una madurez no habrá la importancia de la gerencia de estos temas y mucho menos de la importancia de una intervención estructural que se necesite entonces una primera etapa es ver la madurez y sensibilizar a la alta gerencia número dos alinear este estos esfuerzos a esa misión toda empresa tiene una misión o debe tenerla que va más allá de ganar dinero normalmente su misión implica una contribución social también no está este concepto de responsabilidad social empresarial es decir contribuyen con algo a la sociedad para mejorar un producto un servicio a la gente y siempre en medio de esa misión está el factor humano implícito entonces ahí es en esa en esa parte humana de la misión es donde se tiene que alinear todas las estrategias de intervención si no hay esta alineación en nuestra experiencia no va no va a servir porque se va a ver solo como un curso para disminuir un poco el estrés a los empleados que va a quedar desvinculado a la estrategia del desarrollo de la organización entonces esta es una primera parte de la concepción estratégica obviamente todo un plan de intervención que insisto se vea más allá de un simple curso sino que se sobreponga o se vincule a los planes de desarrollo estratégico del recurso humano que cada empresa tiene hay que asegurar los recursos y los soportes y obviamente los resultados que es la última etapa tienen que demostrar porque esto es muy importante para alta gerencia tiene que demostrar no solo que el burnout disminuyó sino indirectamente y directamente qué impacto tuvo eso en términos de costos y eso es demostrable también hay todo un área de economía y la salud que tiene varios modelos para demostrar esto esto en general a nivel estratégico me parece importante la alienación y den cuenta que si alguno de estos cuatro elementos falta pues la intervención va a estar reducida a esa manera de conclusión pues definitivamente nosotros tenemos que apoyarnos en la investigación pero como la investigación en Latinoamérica todavía es poca y su calidad todavía necesita mejorar urge el tema de la investigación y a quienes toman decisiones respecto a estos temas pues sí les sugiero le sugiero ampliamente apoyarse en la en la investigación en lo que se esté documentando científicamente y el vínculo con la academia es importante decía no es el burnout no es un fenómeno médico hay que rescatar su visión psicosocial preventiva esta lógica del semáforo naranja y pues adoptar teorías que ya existen esto del del bienestar psicológico de agradabilidad y activación es un marco viable que también nos invita también a considerar por ejemplo efectos positivos que también existen y yo sugiero para el tema de diagnóstico como ustedes vieron los predictores de burnout pueden variar mucho según cada contexto cada situación histórica como estamos viviendo de COVID cada empresa entonces siempre que midan burnout midan sus antecedentes traten de buscar sus causas y también sus consecuencias los antecedentes nos van a ayudar mucho a nivel de prevención porque los predictores de burnout no son los mismos siempre en todos lados ni tienen la misma fuerza y bueno esta intervención ya dije integral de los cuatro niveles procuren alinearla estratégicamente a los objetivos de la misión de la organización sin la gerencia cualquier intervención solo va a tener resultados a corto plazo y finalmente para contestar la gran pregunta que llevó por título esta presentación pues creemos con el balance actual que el burnout no es una moda pasajera tampoco es un mito y aunque tampoco es un problema de salud pública parece tan severo no es una enfermedad muy severa si es una alteración que está teniendo una presencia importante y que su prevención su prevención como luz naranja en el semáforo nos va a ayudar a evitar muchas enfermedades también muchos problemas y los costos asociados a ellas muchísimas gracias estoy a sus órdenes en este correo y van a encontrar algunas páginas también de información en twitter donde subo también mucha información en temas relacionados a esto muchas gracias a ti Arturo muchísimas gracias ti viola tienes la palabra gracias Arturo tengo muchísimas preguntas para ti voy a a tratar de pasarlas con algún orden las primeras preguntas tienen que ver un poco con la definición misma la concepción de lo que es el burnout la primera pregunta que surgió cuando estabas hablando de lo que era el burnout pregunta alguien si no es una enfermedad ¿por qué lo llaman síndrome y por qué se usa para calificar a alguien como incapacitado o por qué se puede incapacitar a alguien por burnout siendo que no es una enfermedad? de acuerdo mira aquí hay un un desbalance también una falta de ajuste en cosas que se han estado legislando del burnout en relación a lo que se ha generado en Perú pasa algo similar en Perú de hecho algunas de las leyes dicen que hay que aplicar el MBI y la investigación que se ha generado decía en el instrumento pues no ha sido sólida para confirmar que el MBI es la mejor herramienta para evaluarlo entonces hay algunos desfases de repente en la legislación y yo creo que se llama síndrome porque se alude a algunos síntomas y bueno en su momento fue llamado así síntomas que son como estos malestares este agotamiento esta sensación de negativa de una actitud negativa al trabajo fueron llamados síntomas como para dar alusión a algo que tiene que ver con la salud pero por lo que he dicho lejos de ser una enfermedad de todas maneras es importante diagnosticarla y de todas maneras es importante detectarla creo que este hace bien la normativa en detectarla en atenderla y yo de eso trata también mi presentación insistería en no medicalizarla porque precisamente nos encontramos con este problema no hay un cuadro clínico la OMS no la incluye en el código internacional de enfermedades entonces cómo puedo decir si alguien está enfermo no y luego entonces cómo atiendo la ley bueno pues aquí es precisamente un área de oportunidad para mejorar pero si nos enfocamos en estas alteraciones que la gente está sintiendo y lo vemos más con este enfoque preventivo creo que eso es lo más importante para avanzar ok Arturo yo quisiera o sea hay varias personas que pareciera que no tuvieron muy clara la diferenciación que yo creo que tú trataste de hacer durante tu presentación porque hay algunas preguntas con respecto a la diferencia entre estrés burnout depresión y ansiedad como que algunas personas no logran ver cuál es la diferencia cómo se hace el diagnóstico diferencial y finalmente algo que estaría relacionado es si alguien pudiera fingir el burnout excelentes excelentes preguntas hay este ya algunas características que igual subrayo diferentes a cuadros clínicos pero hay características que si nos permiten diferenciar varios de ellos por ejemplo en el tema del estrés pues si sabemos que es hay una serie de alteraciones de sensaciones que la gente tiene alrededor del estrés no sé sentimos este que nos sudan las manos ay este sentemos decimos mariposas en el estómago esta palpitación que crees y demás nos da una sensación de angustia pero esta angustia puede ser aguda es decir puede ser pasajera es un estrés que puede ser momentáneo puede ser por un día pero el burnout hace referencia a algo crónico o sea el estrés en el estrés todavía tenemos recursos que nos permiten afrontarlo y una vez que cede la demanda regresamos a un momento de homeostasis de regulación normal pero en el burnout ya no ya no hay recuperación hay este cansancio crónico esta falta de energía es una actitud negativa entonces es un fenómeno ya más o menos estable a nivel psicológico si pudiéramos decir es un indicador sí de estrés crónico pero no de estrés agudo su diferencia con la ansiedad es que la ansiedad ya es un trastorno médico que ya también decía su reversibilidad es más difícil ya necesita una atención muchísimo más prolongada hay de hecho varios tipos de ansiedad también que clínicamente se pueden diferenciar no me voy a extender en eso pero en términos de su duración y de su impacto es mucho mayor la ansiedad y en el caso de depresión pues también por ejemplo la tristeza a veces se confunde con la depresión pero realmente la depresión tiene que ver ya con un problema incluso en el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso no es sólo un estado de ánimo de tristeza o de falta de energía sino ya es una enfermedad en que se va más allá del control de la persona y a diferencia igual del burnout es menos menos reversible no sé si con eso soy más o menos claro personalmente creo que sí yo no sé si de pronto ya es mi aporte Arturo el hecho del origen es decir que en el caso del burnout usualmente el burnout está relacionado con condiciones laborales mientras que la ansiedad la depresión o el estrés pueden tener origen en otras causas que no están necesariamente relacionadas con las condiciones laborales y en eso por eso yo estoy de acuerdo contigo con este debate que tiene Schoenfeld que dice que el burnout y la depresión son la misma cosa y que no vale la pena hablar de burnout y yo creo que él está ignorando que el origen del burnout es distinto al origen de la depresión y hay otra cosa que yo creo que vale la pena aquí precisar que también tiene que ver con muchas de las cosas que tú presentaste y que explican también las diferencias de prevalencia y es que mucha gente entiende el burnout como solo cansancio o solo cansancio emocional o solo cansancio físico y entonces lo que miden es el físico cansancio o el puro cansancio pero no están midiendo los tres componentes que suelen asociarse y llamarse el síndrome del burnout y eso explica como tú bien lo explicaste no solamente la definición de lo que se entiende el puro cansancio sino la forma de medirlo y de definir en qué punto se considera que alguien está enfermo o no ok de acuerdo aquí hay otra pregunta que dice perdóname un segundo dice en las empresas ¿es necesario aplicar algún tipo de cuestionario o se puede diagnosticar con otra clase de triangulación de información? ¿se aplica a toda la empresa o a algún área específica donde se evidencia alguna problemática? Sí esa pregunta también es buena hay empresas que deciden hacer tamizajes de manera regular ahí por supuesto es importante incluir el burnout en esta lógica de la luz naranja en el semáforo que decía y algunos hacen solo en algunos departamentos o hacen algunos muestreos probabilísticos el problema en el muestreo o solo en algunos departamentos es que nos perdemos del mapa completo de esta sintomatología en toda la empresa y ocurre que hay departamentos con pocos participantes que son excluidos por el muestreo que se hace y ahí es donde está ahí es donde está el problema o gente que no quiere participar pero no quiere participar porque está muy cargada de trabajo y es ahí precisamente en donde se ubica los casos que son necesarios detectar entonces bueno como herramientas si hay en las encuestas que normalmente lo que normalmente aplica se alude algunas de estas sintomatologías yo creo que pueden utilizarse como indicadores de burnout si no hay que agregar preguntas relativas a este fenómeno y de preferencia decía yo pues a todos los que todo lo que se pueda en la compañía no solo algo representativo sino generalizado de otra manera no vamos a saber cómo está la situación de las personas miren el tema de la de fingir también un poco también para cerrar ese tema pues el burnout ha sido estudiado desde estas herramientas con estudios que controlan la deseabilidad social que es este fenómeno de querer dar una impresión de 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 intentar fingir también y todos los estudios de validez de hecho pues precisamente lo que demuestran es que las encuestas consideran un margen de error de posible de estos casos y su capacidad predictiva por lo tanto es buena por eso hay que verlas como herramientas de tamizaje no como instrumentos diagnósticos que realmente son como un termómetro objetivo que nos va a decir si alguien tiene algo son por eso les decía esta alusión a la alteración psicosocial y grupal también son solo herramientas que nos dan alguna idea pero han sido validadas y en esa lógica es muy difícil que el 100% de la gente que contesta esos cuestionarios mienta eso ya está ya está aprobado se puede tener confianza en ellos y si hay uno o dos casos que hicieron eso en el diagnóstico en alguna manera ya está controlado psicométricamente ok gracias Arturo aquí hay otra pregunta que yo creo que está relacionada la voy a leer de todas maneras porque no estoy completamente segura de que la hayamos contestado aquí dice alguien si se puede estar confundiendo el burnout con diagnósticos asociados a trastornos del estado de ánimo no relacionados con las condiciones laborales y si lo anterior podría estar ocasionando que las empresas no lo vean como un asunto del cual se deban ocupar claro miren algo que por naturaleza también sucede es que aún ya hablando de trastornos de trastornos mentales ustedes van a encontrar que la sintomatología entre muchos de ellos se sobrepone es decir hay sintomatología de ansiedad de depresión incluso dentro de la misma ansiedad la ansiedad generalizada de una fobia hay síntomas que se sobreponen entre ellos lo que dificulta a veces también diferenciarlo por eso existen criterios clínicos que psiquiátricamente y psicológicamente pueden diferenciar qué es lo que la persona tiene y en esa medida digamos hablando de estos trastornos no sé cómo sea en Colombia pero acá en México sí se pide hacer también un tamizaje de estas sintomatologías para tratar de en principio encontrar aquellas que digan que el trabajador tiene algo y la empresa está obligada a canalizarlo hasta ahí es el cumplimiento legal la siguiente parte pues ya es la atención a ese individual en estos casos de trastorno debe haber una atención individual en donde ya se diagnóstica a profundidad si es ansiedad si es depresión si es una fobia y ya requiere esa atención personalizada ¿por qué debe importar a la empresa? pues ya ya dijimos alguien enfermo y se seguirá insistiendo a lo largo de estas conferencias alguien enfermo con un trastorno mental no es un ligero problema al estado de ánimo está enfermo y su productividad también se ve mermada su calidad de vida hay también otro cuadro clínico que es trastornos del estado de ánimo que tiene igual sus propios criterios y no necesariamente es lo mismo tampoco que burnout se sobreponen se sobreponen algunas de estas sintomatologías pero no son lo mismo yo igual sigo apelando al burnout como una alteración que sucede antes de la enfermedad tampoco es estrés pero tampoco es enfermedad ok gracias Arturo aquí hay dos preguntas a ver la primera es como si hay evidencia de alguna relación entre procrastinación y el síndrome del burnout o entre características de personalidad y el síndrome del burnout sí sí hay bueno de procrastinación no no he encontrado no he visto algún estudio en esa magnitud pero si entendemos un problema de eficacia del desempeño en esa lógica sí está relacionado al burnout ¿no? se ha encontrado que los niveles de rendimiento los niveles de productividad en personas con burnout tanto cuantitativa como cualitativamente están disminuidos en esa medida puede estar correlacionado en el caso de la personalidad sí hay hay bastantes estudios que demuestran la relación entre personalidad y burnout aunque aunque las correlaciones suelen estar pues digamos también cualitativamente no muy bien balanceadas ¿no? sufren de algunos sesgos sí parece que sí contribuye pero no tanto como las condiciones organizacionales eso es lo que existe hasta el día de hoy en evidencia científica ok alguien pregunta aquí Arturo ¿cómo impacta el liderazgo en el burnout? bueno les decía de hecho algo que sucede en algunos estudios que hemos hecho en México uno de los predictores más importantes de burnout muy muy pegado a la carga de trabajo creo que es el más importante el segundo más importante es esta supervisión estricta un líder autoritario un líder que no es considerado un líder que vigila de manera acosadora a su trabajador eso es el caldo de cultivo para el burnout si tuviera que elegir entre los predictores más importantes elegiría esos dos la carga de trabajo y la supervisión estricta noten que ambos están relacionados con un buen liderazgo un líder que diseña que organiza sus equipos de trabajo tiene que tener muy claro eso ok si si ya vi me di cuenta que estaba silenciada ok arturo nos preguntan si alguien dice que nos puede recomendar para intervenir el cansancio que hoy claramente tiene el personal de salud que experimenta y que experimenta ante la imposibilidad real de descanso por el agotamiento físico perfecto si yo entiendo la pregunta si sigue si 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 miren es ahorita lo que pasa a mí me llaman del ministerio de salud aquí en México igual y me dicen hoy Arturo estamos viendo una sensación de cansancio extremo en personal médico en esta situación de COVID que nos recomiendas pues que descansen que descansen porque si efectivamente sus jornadas de trabajo de 16 horas continuas atendiendo pacientes COVID con las demandas emocionales que eso implica es necesario pero ellos me decían es que esa parte es difícil bueno es que no hay de otra no pueden resolver un problema sin atender la raíz de sus causas o sea es tan sencillo como eso no no hay una manera de solucionar un problema si no atendemos su causa y y bueno entre las medidas más exitosas que se han estado publicando también de la atención de Bonaud es eso un diseño en el que haya estrategias de rotación del personal médico que descanse no que tenga los recursos que materiales que necesita para afrontar estas estas demandas obviamente a veces también mayor personal en ciertas áreas estratégicas son las intervenciones organizacionales que estamos insistiendo desde conferencias anteriores y lo que se va a seguir insistiendo ahí está la raíz que si ayuda el ejercicio de meditación que la gente mejore su condición física si se ayuda pero mientras sigan esas demandas extenuantes solo ya vieron una lámina que mostré el efecto de las intervenciones va a ser pasajero entonces si quieren una medida sustentable a largo plazo hay que atender también las causas raíz ahí no hay de otra ok tienen que hacer descansar reducir la exigencia aumentar el tiempo de descanso pero también plantean otras realidades si es que hay una emergencia pública no hay personal suficiente no hay a quien contratar porque no hay quien más hacerlo y una de las cosas que yo les digo es mire ante por la situación atípica que tenemos y de forma digamos temporal uno podría pensar en intentar ayudarle al trabajador a reducir otro tipo de exigencias como cargas que tienen que ver con asuntos familiares logísticos de alimentación de desplazamiento y les he recomendado cosas como por ejemplo pongan que sus trabajadores no tengan que preocuparse por desplazarse del hogar al trabajo reduzca ese estresor ponga rutas de transporte si tiene la posibilidad ponga guarderías personas que les ayuden a hacer trámites a los trabajadores de tal manera que si usted no pudo reducir la exigencia laboral por lo menos le ayuda al trabajador a reducir otro tipo de exigencias mientras la situación de emergencia pasa me encantaría saber qué opinas de eso y si crees que eso podría ayudar un poco a subsanar la situación que tienen en este momento sí Sebastián definitivamente mira cuando yo aludía que descansen me hablaba de fondo de la estrategia que hay alrededor de las condiciones que están generando esto obviamente alguien que tiene burnout no ha descansado por el número y la complejidad de exigencias y demandas que está enfrentando entonces en la medida que identifiquemos de dónde viene ese burnout vamos a tener mayor impacto y te voy a decir aquí en el sector hospitalario como sucede en muchas empresas algo tan básico como los perfiles de puesto las funciones que cada persona tiene que hacer están en un manual pero a la hora de operar hay una desorganización terrible o sea esto lleva igual al tema de la organización del trabajo entonces de repente hay grupos de personal médico que ahorita en situación COVID y por la transición emergente de un hospital que estaba enfocado a otro tipo de atención de consulta externa a convertirse en hospital COVID implicó muchos cambios organizacionales que fueron sin orden sin planeación entonces encontraban gente demasiado cargada y otra gente pues que se aburría había un desbalance entonces a eso me refería cuando hablo de descansos que seguramente algunos descansan y otros no apropiadamente por una estrategia de organización de la compañía y así podía yo darles muchos ejemplos de cómo muchas de estas soluciones es simplemente revisar los procedimientos la planeación del flujo de procesos productivos que puede solucionar en gran medida esto del burnout y claro eso incluye también estrategias de cosas externas al trabajo ¿no? ¿qué pasa? como tú bien dices se contrata gente que hace dos horas de camino a la empresa pues esas dos horas de camino con tráfico ya forman parte también de la carga de la demanda que tiene el trabajador y bueno otras cuestiones también personales que pudiera estar afrontando que aunque la mejor ya no son responsabilidad de la empresa yo siempre he dicho pues deben también preocuparse de ellas porque como seres humanos es muy difícil quitarse ¿no? el uniforme de casa y llegar a la empresa y ya eres otro que aunque esa es una visión que se procura promover es muy difícil porque somos seres humanos que no somos robots para dividir estas áreas ¿no? muchas gracias ok aquí hay una pregunta que dice Arturo perdóname te la leo dice ¿es posible tener un alto nivel de engagement y al mismo tiempo estar o tener burnout es decir tener colaboradores comprometidos pero quemados al mismo tiempo buena pregunta también esto ha sido parte del debate pero miren ahorita más o menos lo que la evidencia empírica está demostrado es que parece que esta visión de un mismo fenómeno con dos lados opuestos no es la más idónea es decir ya también la organización mundial de la salud lo ha dicho es que la salud no es la ausencia de la enfermedad no es una sola moneda con dos caras totalmente contrapuestas hay una variabilidad de la presencia de estos fenómenos en nuestra vida de tal manera que hay algunos elementos que pueden estar ocurriendo ligados a la enfermedad y algunos otros que son salutogénicos así como a nivel mental no podemos decir que alguien que no tiene depresión significa que es feliz más o menos en esa misma lógica igual alguien que no tiene burnout no necesariamente tiene engagement aunque algunos científicos han tratado de promover esta visión la evidencia científica no demuestra eso parece que hay estados dinámicos en los que hay burnout de repente hay algunos momentos en los que se percibe dedicación inmersión y esta variabilidad ocurre aunque algunos de los dos fenómenos se posiciona más que el otro eso o sea si existe una correlación negativa entre ambos no perfecta pero uno de los dos termina dominando más que el otro siempre es difícil que los dos sean muy altos o los dos muy bajos hay intermitencias pero siempre termina dominando más uno que otro ok hay una pregunta dice si el trastorno de ansiedad tiene inicio en el burnout a tratar de tratarse además de tratarse con medicina debería alejarse a la persona de la labor que lo ocasionó para poder recuperarse sí si logramos demostrar el vínculo entre la exposición laboral y esa ansiedad porque si no se demuestra ese vínculo pues de entrada no sabemos ni qué ni qué es lo que ni qué es lo que se va a tener que hacer pero si se logra demostrar ese vínculo y el digamos la magnitud del efecto está demostrada así que realmente gran parte de esa ansiedad se debe a esa cuestión laboral por supuesto hay que como sucede en cualquier riesgo físico si hay un daño en el oído por exposición al ruido pues hay que cambiar al trabajador lo mismo sucede aquí sí y precisamente una pregunta es cómo demostrar que si alguien está con burnout fue el trabajo el que lo llevó a ese estado por eso los tamizajes continuos nosotros afortunadamente gracias a esta ley que por cierto implementamos después de ustedes siempre he dicho que en Colombia está el liderazgo latinoamericano en factores de riesgo psicosocial y por cierto con esta plataforma lo demuestran esta cultura ya que tenemos de la vigilancia permanente es importante ¿por qué? porque tenemos casos como este a ver si hay un trabajador que dice que tiene ansiedad y que es por exposición laboral no se establece solamente en lo que contesta en un cuestionario en ese momento ustedes tienen una metodología un protocolo y en ese protocolo se tiene que incluir este histórico a ver ese trabajador cómo resultó en las vigilancias establecidas en las evaluaciones y si ese trabajador tuvo exposición en la medición antepasada tuvo exposición en la pasada empezó con estrés mostró montajes de burnout y esa tendencia es clara obviamente quiere decir que hubo un proceso previo de esa semaforización a la que yo aludo no se hizo nada no hubo cambios y llegó a la ansiedad claro que pudo haber sido no solo ansiedad para otros trabajadores es depresión a otros se les eleva la presión arterial esto ya no es homogéneo depende de las vulnerabilidades de cada persona eso es claro Arturo si me permites complementar en ese punto como lo mencionas en Colombia está el protocolo que se llama el protocolo de calificación de enfermedades derivadas del estrés y por ley se debe hacer referencia a ese protocolo lo debe aplicar un médico laboral pero ese médico laboral se apoya y un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo entonces digamos que es un proceso muy especializado además de eso que es un proceso muy complejo no cualquiera lo puede hacer y hay que seguir contar con los profesionales específicos y seguir una serie de procedimientos lo que nosotros siempre le decimos a las empresas lo mejor con relación a eso es garantizar sus mediciones en la medida que usted mida con frecuencia y tenga todos los datos en el caso eventual que se presente un estudio de ese tipo pues usted va a poder suministrar toda la información del caso ya sea para confirmar que es derivado de una condición del trabajo o para descartar que es de una condición derivada del trabajo pero es un asunto muy especializado que compete casi que exclusivamente al médico laboral y al psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo que lo acompaña por lo menos en el caso colombiano Arturo aquí preguntan si la situación del Bernardo puede llegar a ser tan extrema como para que una persona llegue a suicidarse no yo creo que el suicidio se liga se vincula muchísimo más ya la depresión como enfermedad pero clínicamente hasta el día de hoy no conozco un caso de un excesivo burnout que llegue a esos niveles justo insisto el paso previo al trastorno es el burnout si el burnout también se mantiene por un tiempo considerable tenemos ya la entrada a cualquier trastorno por eso desde el punto de vista preventivo preventivo es el burnout decía su gravedad es menor al trastorno en donde ya las consecuencias pueden ser irreversibles si yo recuerdo haber escuchado en varias conferencias a Cristina Maslach insistir en que la intervención la curación del burnout es bastante difícil complicada y lenta y por eso ya insiste en prevención 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 revise las condiciones laborales revise y haga mediciones frecuentes porque una vez la persona llega a un estado de sentirse realmente quemado muchas veces de ahí al paso hay a otros problemas a la incapacidad para trabajar a otro tipo de problemas mucho más complicados entonces por eso la insistencia en prevenir prevenir medir medir prevenir prevenir ok creo que estoy aquí leyendo preguntas que acaban de llegar recientemente dice alguien como con el modelo de manda control se puede ayudar a identificar o controlar el burnout por supuesto es lo que señale antes igual en el semáforo recuerden que antes del naranja estaba el amarillo que es la exposición si tengo trabajadores con altas demandas y bajo control es la luz amarilla puede ya haber algunos síntomas iniciales de burnout en esos trabajadores por eso es importante desde la prevención primaria la exposición de las condiciones si ya hay burnout prevención secundaria hay que empezar a atender a esa gente incluso también con estrategias complementarias individuales les digo la meditación también puede ayudar pero no lo único bueno arturo yo creo que hemos pues no he podido presentar todas las preguntas he tratado de escoger aquellas que están más relacionadas con lo que tú nos has presentado o con cosas que no van a ser tratadas más adelante porque hay algunas preguntas que tienen que ver con intervenciones organizacionales pero pues en ellas vamos a trabajar también en una sesión especial que va a ser Laura Punet centrada específicamente por un lado en consecuencias organizacionales pero en otra en intervenciones de tipo organizacional para prevenir no solo el burnout sino otro tipo de problemáticas de las que hemos estado hablando recientemente en este seminario semana pasada hablamos de problemáticas de tipo físico especialmente cardiovascular la próxima semana estaremos hablando de otro tipo de problemas de orden psicológico y comportamental por ejemplo el acoso laboral y otro tipo de problemas que tienen mucho que ver con las condiciones laborales de hecho alguien preguntaba si el acoso laboral y burnout son lo mismo y yo aquí internamente le contesté el acoso laboral podría llevar al burnout pero obviamente no son lo mismo porque el acoso laboral es una condición de relación con los jefes o con los colegas mientras que el burnout es una consecuencia es un estado mental como tú lo has descrito consecuencia de estar expuesto a ciertas condiciones en el trabajo pero Arturo mil gracias nuevamente por haber sacado el tiempo yo sé que estás con mil responsabilidades y mil cosas pero pues yo sé de tu conocimiento y de tu experiencia en este tema y por eso te insistí y menos mal aceptaste participar y compartirnos tu experiencia y tu conocimiento mil mil gracias Arturo y espero que no sea la última vez al contrario simplemente agradecerles infinitamente por la invitación la verdad es que es un honor estar con ustedes que son líderes de vanguardia en toda la región en estos temas es un honor para mí estar con ustedes y los demás colegas en las conferencias y pues toda mi felicitación por este evento esta plataforma tan importante decía que tanta falta hace en nuestra región mis cariños para ti Viviola muchísimas gracias igual para ti Arturo un abrazo muchísimas gracias Viviola Arturo te reiteramos el agradecimiento y reiteramos un agradecimiento muy especial a todas las personas que participaron en esta conferencia recuerden que vamos a tener la siguiente conferencia el próximo viernes pueden comenzar a ingresar desde las 10 y 45 de la mañana hora Colombia de nuevo muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad gracias gracias